Música Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante Karol G se despide de su pasado incluyendo el pelo azul y Anuel AA Un artista urbano pasa tremenda vergüenza en plena tarima Y Omega el fuerte le pide un favor a Daddy Yankee publicamente Interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Bencito Jim, Elkin Pérez, Miguelón Mora, Viltor FF y Lil Santana Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Omega el fuerte el cual publicamente le ha pedido un favor a Daddy Yankee Antes de que este termine de retirarse, veamos Por aquí aprovecho para mandarle un mensaje al Vox Vox ustedes tienen pie afuera y uno adentro Ahora yo creo que es el mejor momento para yo pedirle que no se retire sin hacer otra colaboración conmigo Como hicimos que tengo que hacer, como hicimos Estrellita de Madrugada que rompió el mundo Tengo un tema maestro, el cual quiero que lo hagamos antes de que usted salga por completo de lo que son las grabaciones, los estudios de grabación Concédame el honor, Daddy Yankee Así mismo con el respeto y el cariño, el agradecimiento que siempre le he tenido a usted Porque desde que fui a Puerto Rico al Choli, recibí su apoyo al 100 Usted es un varón como poco hay en este género, Daddy Yankee Raymond Ayala Le pido que ayude a Omega al suyo Tú sabes que soy suyo En ese temita que dice A quien tuviste en Ferrari A quien tuviste con Daddy A quien tuviste en un Lambo Todos los días en la disco explotando A quien tuviste en Versace La Mercedes y en la Maserati Siempre en la calle gastando Yo viviéndome la he ido soñando A quien tuviste en Ferrari A quien tuviste con Daddy A quien tuviste en... Ey Al Vox El máximo líder Que me dé el honor de hacer esa canción conmigo Antes de retirarse Bueno mi gente Tremendo tema que tiene Omega el fuerte Para grabarlo con Daddy Yankee Y este le pide públicamente Que le conceda ese favor Así que deje su propia opinión en los comentarios Creen ustedes que debería Daddy Yankee Antes de retirarse grabar esta canción Déjelo en los comentarios Y continuamos con el Cherry Scon Con el cual se le reveló a Santiago Matías A lo foque Ya que esto viene presentando Algunas indiferencias Hace varios días Y este le soltó una tiradera Con to y video Veamos Bueno mi gente El Cherry no anda en sentimiento Y este le tira a Santiago Matías A lo foque Que creen ustedes que pueda provocar Esta tiradera en la carrera del Cherry Déjelo en los comentarios Y continuamos con un artista urbano Que pasó una tremenda vergüenza En plena tarima Porque este le pidió al público presente Que le coreara un tema Y se trata de Cali 8 Veamos Bueno mi gente Que opinan De lo sucedido Con Cali 8 Frente a ese público En una discoteca Lo cuales No le hicieron el corro A lo que mi gente Varios artistas Opinaron sobre esto Y uno de ellos Es Sekibizini Veamos Sekibizini Consejo para los tigres de aquí Eso solo háganlo En patronales Y discotecas pequeñas En esa discoteca Van gente Que tienen su mente En fronteo No en gozo Por más que tu Estés pegado Es si le da pa eso O llevas tu público Como Rochi RD Que el iba a verlo Cierto tipo de público Pero esas discotecas Son bobos Sekibizini opina Y dice que solamente A Rochi RD Le corean En esa discoteca Grande Así que deje su propia Opinión En los comentarios Y continuamos Con Carol Jimmy Gente La cual Luego de varias semanas Sin publicar nada En las redes sociales Esta reaparece Y anuncia Una nueva etapa En su carrera Y en su vida Personal A lo que esta Anuncia Que dejará Atrás El pasado Incluyendo El pelo azul Y el amor De Anuel AA Y esta lo hace Llorando Veamos Carol G Hola No sé por dónde Empezar Pero lo que le voy a decir Va a salir De lo más profundo De mi corazón Quiero contarles Que decidí Que ya era momento De cambiar Mi pelo azul Que ustedes Amaron tanto Como yo Para despedirnos Mi pelo azul Y yo Nos fuimos De vacaciones A algunos De los lugares Que están En mi lista Soñada Me llevé A mis amigos Nos portamos Bien Nos portamos Mal Comimos mucho Bailamos mucho Tomamos un poco más Nos despedimos Por todo lo alto Con lágrimas Porque nos despedimos Junto de todo lo pasado De una época Que nunca olvidaré De personas Que amé mucho De tanto dolor De tanta inmadurez De tanta evolución De reconectarme Conmigo Del álbum Más exitoso De mi carrera Hasta ahora De mis primeras Giras soldado De mis primeros Estadios De canciones Pa' mi desahogo De canciones Porque si De que trabajadera Aunque eso sigue De canciones Número uno De personas Que adoré Pero que simplemente No me hacían bien De que forma Pa' reírme Y pasar lo bueno De tomarme La 200 copas De mis amigos Hasta sentirme libre Como Provenza Y si De mi pelo azul Post data Desde lo más Azulito De mi corazón Bueno mi gente Karol G se despide Llorando De su pasado Y esta Incluyendo El pelo azul Que tanto la identifican A ella Y a su fanaticada Y esta También menciona Que se despide De persona Que tanto Amó Pero que no Pueden estar Con ella Porque le hacen Daño Aparentemente Refiriéndose A su relación Con Anuel Doblea A lo que esta Mi gente Sube la última Fotografía Que se tiró Con el pelo azul Porque esta Ya se hizo El cambio Veamos Karol G Esta fue Una de mis Últimas fotos Con el pelo azul Quiero agradecer A todos Lo que amaron Esta era A todos Ustedes Que se la vivieron Conmigo Y a todo Lo que crecí Y aprendí Con ella Definitivamente Estoy lista Para todo Lo que viene Próximo nivel Desbloqueado Y no Ya no tengo El pelo azul Pero sé Que vamos A amar Junto Todo lo que viene Los amo Pues Así se despide Karol G De su pasado Y anuncia Una nueva etapa En su carrera Y en su vida Personal Así que deje Su propia opinión En los comentarios Suscríbase Al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidominguetv Y nos vemos En el próximo video Chau Chau